Se vuelve el olor y la sombra limpiando lágrimas de oración Que van, 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 va por ojo Que van, 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 va ya cayó Deja, deja, déjala correr, oye, vuelve, vuelve Y hasta con amor, ale, ale, ole, muera ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Que van, 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 van cayó Deja, deja, déjala correr, oye, vuelve, vuelve Y hasta con amor, recién ¡Gracias!